Vale, 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 vale. Vamos a cambiar y vamos a poner a Palkia. Por Bronzón. Que la verdad es que no den a cuento que esté... ¿Dónde está nuestro Palkia? Palkia. ¿En serio? ¿Dónde está Palkia? Aquí está Palkia. En el redil 7. Mover. Aquí está. Vale. Vamos a guardar. Cogido Palkia y vamos a hablar con Lavender. A ver qué nos cuentan. Así que esto es la mena origen. El mineral que vio nacer el universo. Creo que hasta puedo sentir su poder. El poder del origen. ¿Pero el origen de qué exactamente? De todo lo que nos rodea, ¿no? Eso es. Bueno, parece que es hora de poner rumbo a Villa Jubileo. Aquí tiene lo que queda de la cadena, don científico. Magnífico. Aunque esté hecha trizas, yo creo que nos podrá servir. Gracias por recogerla. Minlu, el mineral, por favor. Ha entregado la mena origen. El jerarca del clan diamante se jugó a la vida por recoger los pedazos de la cadena. La jerarca del clan perla, por su parte, nos contó la historia del mineral que vio nacer tal. Ahora es el turno del turno, Galaxia, de crear el recipiente. Vamos, Kira. Es hora de dar uso a tu habilidad como experta en la creación de objetos. ¿Una máster? Esto es lo que puedo aportar yo a esta lucha, Miru. Aunque no sea en campo abierto, espero resultar útil. Esto va a llevarnos un rato. ¿Por qué no nos esferáis fuera mientras tanto? Ya están tardando, don científico. Espero que empiece a pensar que esta preocupación tuya por el tiempo no es más que una manera de disimular tu impaciencia. Si sentarse a esperar sirviese de algo, estaría todo lo que hiciera falta. Pues eso sería un buen uso de mi tiempo. Pero no es el caso. Ya está. Ya está terminada. La va utilizado con el nombre de Origen Ball. Si las leyendas son ciertas, con ella podrás capturar al Pokémon que ha aparecido en el templo de Sinnoh. Una. Que te permite capturar al Pokémon Furious del tiempo. Me resulta tan extraño que algo tan nimio como una Poké Ball sea lo que va a salvar a Isui. A mí todavía me fascina que capturara a un Pokémon con una de esas baste para crear un vínculo con él. Un momento. Vuelvo a oír aquella... Aquella voz. ¿La de Palkia? Sí. Dice que nos presta su ayuda. Nos vendría que ni pintado Palkia. El gran Sino del Clan Perla es ciertamente grandioso. Milug, ha llegado la hora. Has de apresurarte al templo de Sino junto a Palkia. Y que no se te olvide la Origen Ball. No la voy a liar, pero me gustaría ver si... No la podemos usar. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Sería gracioso poder tirarla o algo así. Y que la líes. Vale. Tengo que ir aquí... Directamente... Me he ido del otro lado. Sin... Sin hacerlo del... Esfile. Parece que la batalla final se acerca. Dime, ¿estás preparado para dirigirte al Monte Corona? Sí. Excelente, excelente. Recordad... 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 Jóvenes... Que el tiempo y el espacio no se pueden separar. El templo de Sino os espera Dialga, creador del tiempo. Si lo dejáis campar a sus anchas el tiempo de Isui, podría haberse distorsionado. Con consecuencias nefastas para nuestro mundo. Sin embargo, mientras contéis con la ayuda de Palkia, creador del espacio, os será posible restaurar el equilibrio entre tiempo y espacio y devolver el mundo a la normalidad. Dirigíos al templo de Sino junto a Palkia. Ya lo llevo en mi equipo. Mientras tanto, me dedicaré a explorar esta villa tan curiosa. Hasta es posible que adquiera alguna prenda de vestir. Hombre, vas todo de negro. Mire, en serio. Si el mundo acaba, ya me dirás tú cuándo voy a tener ocasión de comprar prendas nuevas. Jovencito. Razón no le falta, supongo. Está bien, al templo de Sino. Partiremos cuando estés preparado. Me cambió de ropa para el combate final. Vamos a cambiarnos de ropa, a ver qué nos... Ay, si no tengo pasta. No tengo pasta. Guau. Un trajecito hubiese estado chido, eh. Pero no tengo pasta. Hubiese puesto el blanco, creo. Atuendo de bandido. ¿Y tenis? Sandalias, nada, nada. Sandalias, nada. ¿En serio? ¿Solo sandalias? Botas térmicas, oye, pues... Unas botitas térmicas, unos zapatitos... Calzado de ninja... Calzado de ninja... No hubiese estado mal un... Nah, estas no. Unas botas... Bueno, unas botas no me gusta... Bueno, el azul no queda mal. Nah, venga. No tengo pasta. Dejémonos de tonterías. Vas a salir, ve con cuidado. Ladera de la cima... Entiendo que es ahí... Donde tengo que ir... Así que vayamos para allá. Tanto comprar ultra bolas... Que al final... Pues... Me dejan sin pasta. No puedo comprarte nada, señor. Vale. Entiendo que tengo que ir... Y vamos... Vamos por aquí. Vamos con esto. Y que no se diga, ¿eh? Un LX... Ya te tenemos... Nos falta Magvi. Nos falta Magvi... Así que... Pues sí. Antes de nada vamos aquí. Tío, vete a la mierda. Estaba esperando. He consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos bases... Pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca... Ahora que el destino te ha traído tan lejos. He de reconocer que estoy más interesado... En ver de cerca el mundo de las leyendas. En cuanto... En cuanto dé comienzo la batalla final... Ahí estaré en primera fila para presenciarla. Pero... No es de preocuparte por mí. Sé cuidar de mí mismo. Además... Sé de buena tinta de qué madera estáis hechos tú y tu Pokémon. Tus Pokémon y tú. No sé ni leer. Me invento las cosas. Así que... Que no tengas duda... Alguna de que... Solucionarás este entuerto... En tu... En un visto y no visto. Pues mira que bien. Rancharla, amigo. Allá vamos. Pues pensé que iba a terminar antes, ¿eh? Pensé que me quedaba menos de juego. No os lo voy a negar. Pero encima yo me pongo a perder el tiempo. Aunque no va a pasar nada raro... Nunca se sabe. Durante largo tiempo pensé que para preservar la paz en Villa Jubileo no me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo. Ya fueras tú, el Pokémon del templo, pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea. ¿Estás preparado para afrontar el combate que nos aguarda? Vamos. Milu, tu lugar está ahí para ti. ¿Qué leña significa eso? Es un dicho del clan Perla. Quiere decir que... Para todos aquellos con un deber siempre... Existe siempre un lugar donde brillar. En otras palabras, que no hay que ponerse nerviosos. Me gusta... Esa forma de pensar del clan Perla. Te apoyaremos en todo lo que necesites. Aunque tratándose de ti, dudo que sea necesario. Milu, protege el espacio-tiempo por la gente y los Pokémon de todo y sui. Vaya pedazo de explosión me he quedado flipando. Se rompe el templo. La luz que brilla. Cambió de forma, ¿eh? Y algo ha cambiado de forma. ¡Qué guapérrimo! ¡Venga ya! No me esperaba esto. No me esperaba esta prueba. ¡Ay, qué rabia! ¿Pero qué me está haciendo ahora? ¡Ah, coño! Las... Estas. Pensé que era una de los suyos sin más. Vale, tengo que estar mejor así. No le tengo que lanzar ningún Pokémon, parece. ¡No, tío! ¡Qué rabia! Justo le estaba bajando otra más. Vamos a conservar progreso. Vamos a conservar progreso. Vamos, vamos. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Vamos, 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 vamos. Diada Tío, no puede ser esto ¿Pero qué? Si salto No puede ser, tío Estoy saltando Y no sirve No me deja correr Porque voy muy tarde Conservar progreso Porque quiero terminar rápido Y ya está Ya está guanada Otra vez De otra Hay que estar cerca No puedo parar Vale, ya me deja un hueco por aquí Uy, me acerqué demasiado No, tío No, tío No, tío No puede ser No puede ser Voy a dejar de lanzar Lo que es que Si no No hay ningún momento En el que pueda Lanzarle Si no Si no lo intento Tengo que estar cerca de él Por lo que parece Porque los círculos Al final Yo creo que al principio Lo hice bien Ahí casi me pilla No, no me encierres No, no me encier TL No, no, no No me encierres ¡Ay, otra vez! Me han cerrado, me han cerrado, me han cerrado Yo solito Me han cerrado ¡Uf! No, tío, no Cuatro veces van Ahí me precipité Hay momentos en los que me precipito Intentando lanzar Porque me quiero ir a la camita Venga, 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 venga Ah, que no hemos empezado Eso te lo llevas siempre, ¿no? Cuidado cerca suyo Vale Me ha hecho daño, pero... Ojito ¿Ves? todo vuelve a la normalidad que bonita que bonita imagen has logrado atraparlo en serio lo has atrapado de verdad si mis ojos no me fallan eso parece has dado buen uso a la origen no me esperaba menos de ti menos mal no tengo palabras para expresar lo impresionada que estoy milu así que hasta el mismísimo general se pone motivo de vez en cuando ha sido todo un espectáculo ¿quién es? ¿a qué viene eso general? tenía que asegurarme de que esto no fuera un sueño que me lo estuviera imaginando prestad atención a lo que os voy a decir hoy gracias a los esfuerzos conjuntos de todos hemos logrado sobreponernos a los sucesos tan extraños que han acaecido en nuestra tierra ahora toca festejar por todo lo alto reunid a vuestra gente esto se merece una celebración en toda regla ¿una celebración junto al clan diamante? ¿de fiesta con el clan perla? el caso es que el gran sino al que cada clan veneraba resultó ser un pokémon distinto ya no tiene sentido pelearse por quien venera o deja de venerar a un dios falso nuestros ancestros se llevarían las manos a la cabeza de pensar algo así pero quizás sea buena idea que nos unamos para proteger esta tierra que tanto amamos como dije antes una merecida celebración por una nueva época de paz y prosperidad en la región de Isui algo que siempre hemos anhelado todos vale, vale, vale gran final, gran final no esperaba esta prueba con Palkia la verdad con Dialga, perdón pero me ha gustado, me ha gustado ahora falta el Movil Arceus Tienes que hacer presencia y nos quedamos tan pichis aquí me ha gustado el final me ha gustado el final la verdad vamos a dejar las letritas me ha gustado me ha gustado el final del juego y nada tampoco nos queda tantísimos Pokémon por capturar para ver a Arceus la verdad no nos quedan muchos porque pensándolo bien teníamos 200 vistos 180 y tantos capturados y me quedarán los legendarios Magvi evolucionar Aguehabil Cleabor Snizzler la Ursaluna y tampoco te creas que me quedan el Petilit Tampoco te creas que me quedan tantísimos yo creo que el Pokémon Vasculegium este nos quedará pero Arcanine y Growlithe que no sé ni dónde aparecen porque no he visto ni uno no he visto ni uno de esos me quedará Gengar la verdad Gengar Braviary que creo que no lo he evolucionado también así que estamos ahí bien ¿qué más Pokémon me puede quedar? no sé no muchos más la verdad es la pre-evolución de Manchlas Snorlax iba a decir pero que no me acordaba de tal no muchos más no muchos más me quedan por por descubrir me ha gustado el juego a nivel artístico me parece que está bien está muy bien es una apuesta arriesgada que que joe es muy Zelda es muy Zelda me parece que que es muy Zelda pero también tiene gráficos similares a Zelda sin sin mejorarlos incluso los empeora un poco y ha pasado cuatro años desde el Zelda o cinco años desde el Zelda desde el Breath of the Wild ahí la verdad es que un poco meh un poco meh me parece que se podían haber esforzado más mejorarlos más optimizado más el renderizado a lo lejos vemos pequeños saltitos de de Pokémon cuando cuando están a lo lejos y nos aparecen pero oye ha estado guay ha estado guay el Pokémon no no me puedo quejar yo creo que que está bien está bien hecho yo creo que está bien hecho la verdad me ha enganchado muchísimo ha sido un no parar de de jugarlo ayer fue el único día que no lo jugué desde desde que salió y he intentado el jugar lo máximo posible porque es que ha sido un no parar de de querer jugarlo ha sido un no parar de querer jugarlo la verdad me ha gustado mucho me ha gustado mucho tu móvil está reaccionando hallaz a todos los Pokémon claro me falta un Breon también de los Eevee también me falta ¿quién más me falta? Vaporeon pero oye yo creo que está bastante bien a ver que nos dicen a ver si hay alguna escenita porque si no cortamos por aquí ya por hoy y ya vale buenos días Milu ahora que la fisura espaciotemporal ha desaparecido lo único que nos debe preocupar como miembros de la división de investigación es completarla porque efectivamente la capitana nos ha convocado en su despacho para discutir los próximos pasos vayamos de tus siguientes pasos vale lo voy a ir dejando por aquí lo voy a ir dejando por aquí porque es tardecito mañana trabajo mañana aparte tengo que madrugar que tengo que ir al médico a primerísima hora y nada lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada nos vemos capturando Pokémon